Bueno, pues voy a empezar por el principio. El vídeo que subí ayer, ¿os acordáis, no? Lo habéis visto, ¿no? Un vídeo de un nuevo evento de Roblox que iba a traer 15 avatares, creo que gratis, a la plataforma de Roblox a través de un evento de Roblox China llamado Luobo. Bien, pues el vídeo de ayer ha traído dos consecuencias y estas dos consecuencias las voy a mostrar en este vídeo. La primera consecuencia ha sido que justo después de subir el vídeo de ayer se han publicado tres objetos nuevos de Roblox de ese nuevo evento. Y además estos objetos, que no son avatares, son objetos, están valorados en 500 Robux. Los objetos van a ser gratis, pero tienen un valor de 500 Robux y en este vídeo lo voy a explicar. Y la segunda consecuencia es que ¿os acordáis que ayer os enseñé la cara realista de Epic Face? Pues bien, ha tenido consecuencias en mi cuenta y ahora solamente me salen objetos turbios. Además, en este mismo vídeo, aprovechando, repasaremos un nuevo promo code de Roblox que va a salir, que os lo voy a recordar y os lo voy a enseñar para que nos vayamos preparando también a conseguirlo. Amigos, feliz día, sentaros con mucha energía, porque ¡empezamos! ¿Qué tal? ¡Qué bueno tenerte aquí de nuevo cada día viendo mis vídeos! ¡Muchas gracias! Bienvenidos, soy Raconidas y empezamos con el vídeo de hoy. Antes que nada, enseñaros la parte turbia, la parte de las consecuencias que tuve por enseñar el vídeo de ayer. Exactamente por enseñar la cara esta de la Epic Face realista, modo realista. Mirad, ¿os acordáis si visteis el vídeo de ayer? Mirad esta Epic Face. Pues bien, solamente por entrar en esta cara, mirad lo que me ha pasado. Yo entro en la tienda de avatares y la cosa se va a poner muy, pero que muy turbia. Y esto es lo que me sale ahora en recomendados, nada más por entrar en la tienda de avatares por culpa de la Epic Face realista. ¡Uf! Bueno, bueno, me echo un poco de caquita encima, pero no pasa nada. Aquí somos mayores, somos adultos y afrontamos el miedo como adultos. Amigos, seguimos con el vídeo y enseñamos y hablamos de los nuevos objetos del evento de Roblox que va a venir próximamente, pero en la parte de China. Pero no está todo perdido, os enseño los objetos y ya veréis. Vamos primero a repasar los objetos, que vaya tela. Bueno, este sería el primer objeto, no sé qué os parece. Sería un objeto de llevar unos cuantos globos por encima que también van a ser gratis. Y si ponemos poner, mirad cómo nos quedarían estos globos, sería del evento de bienvenida de Luobo, ¿vale? Recordemos que Luobo es el Roblox de China. Y voy a explicar si nosotros vamos a poder conseguir todo esto que os voy a enseñar, ¿vale? Tendríamos unos globitos gratis. El segundo objeto que se ha filtrado son unas gafas que se llaman Luobo Party Shades. Que son unas gafas que nos recuerdan a otras gafas que ya existían. Y mirad el nivel de pereza de Roblox que grande es. Porque estas gafas ya existen en el catálogo de Roblox. Y además valen 500 Robux. Como veis, valen 500 Robux. Están valoradas en 500 Robux. Y son exactamente las mismas. Solamente que tienen un tono un poquito más rosita. Pero son exactamente las mismas. Estas serían las gafas en concreto del nuevo evento. Que valdrían unos 500 Robux. Pero que van a ser gratis tal como dice en la descripción. Y además todos los objetos que os estoy enseñando serán limitados. Y solamente se podrán conseguir durante una semana. Pasamos al siguiente objeto que tenemos ahora. Que es este de aquí. El Luobo Party Crown. Otro objeto gratis para el evento de Roblox de Luobo. El evento de China. Que dice, bueno, también lo mismo. Va a ser limitado. Y se va a entregar durante solamente una semana. Este objeto. Fijaros también el nivel de pereza de Roblox. Objetos reciclados 2.0 HD 4K. Que este objeto ya existe. La corona de fiesta de neón. Con un valor de 500 Robux también. Quien participe en este evento la va a poder conseguir gratuita. Chicos, es exactamente la misma. Lo único que cambia es un poco la textura. Los colores. Mirad, esto es fácilmente con un Photoshop. Se hace nada, rapidísimo. Pero mirad que es la misma. Exactamente la misma. Y pasamos al tercer objeto. Que también existe en el catálogo de Roblox. Y también se va a conseguir en este evento gratuito. Que es esta de aquí. El Luobo Party Hair. El Height Defined. ¿Vale? Lo mismo. Otro objeto que va a estar limitado. Durante una semana solamente se va a poder conseguir. En este evento especial de bienvenida. De Luobo o lo que sea. Y este objeto ya existe en el catálogo de Roblox. Con otra tonalidad. Este va a tener un precio. Bueno, tiene un precio de 100 Robux. Así que este último y cuarto objeto de este evento. Tiene un valor de 100 Robux. Total, 100 Robux por aquí. 500 Robux por aquí. Serían ya 600. Y otros 500 por aquí. Serían 1100 Robux en objetos gratis de este evento. El evento va a iniciarse próximamente. Y os tengo que decir que de momento parece que estos objetos solamente van a estar de nuevo. Otra vez disponibles solamente para Roblox China. El llamado Luobo. Pero al estar subidos en la plataforma del Roblox normal. Esto quiere decir que va a estar en la base de datos de Roblox. Y puede ser que nosotros también lo consigamos gratis en un tiempo. Por eso es importante este vídeo. Y por eso es importante esta noticia. Porque estos objetos junto con los avatares que os enseñé ayer. Es posible que los consigamos gratuitos. Chicos, así que hay que estar muy atentos. Y sobre todo suscritos al canal. Para que yo os pueda avisar si esto pasa. Y como se conseguirán estos objetos. Pero no me gustaría que os ilusionaseis. De momento va a ser para Roblox China. Y esperemos que pronto también esté para Roblox normal. El Roblox normal. El nuestro Roblox. Vaya amigos. Y acordaros que parece que va a haber un promocode dentro de muy poco. Un objeto gratuito. Que se supone que va a ser promocode. Que ya lo enseñé en un vídeo. Pero que quiero volver a comentarlo. Porque quiero que estéis atentos. El objeto de Gold Balloons. Esto ya lo he explicado en otro vídeo. Pero por si acaso alguien se me ha despistado. Este va a ser el siguiente promocode. O debería ser el siguiente promocode de Roblox. Que vamos a tener. Y fijaros en la descripción que dice que es perfecto para nuestra celebración en Roblox. Nuestra siguiente celebración en Roblox. Que no sé si puede ser por el cumpleaños de Roblox. Que es en septiembre o cuándo. Pero bueno, también os informaré cuando salga este promocode. O este objeto gratis. También lo subiremos al canal. Y también os enseñaré a conseguirlo. Y si no queréis que vuestra cuenta de Roblox esté maldita. No busquéis este objeto. Y no entréis dentro de él. Porque luego os pasará como me ha pasado a mí. ¿Vale? Guapetones y guapetonas. Pues bien amigos. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Vamos a tener paciencia. A ver si también nosotros. No solamente Roblox China. Sino también nosotros. Podamos conseguir esos estupendos objetos valorados en Robux. Y muy atentos también para el próximo promocode. Y si te has perdido el vídeo que subí ayer. Aquí te lo dejo para que entiendas de dónde sale este evento de Roblox Lobo. Y los avatares gratuitos que también va a tener. En este vídeo de ayer también lo explico si te lo has perdido. Así que te lo dejo aquí. Y nada. Muchas gracias por verme. Y continuamos con más noticias. Más promocodes. Y más eventos de Roblox en el próximo vídeo. Gracias por verme. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!